Con un baile folclórico característico de Masaya, jóvenes e infantes hicieron murales en memoria del comandante de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, quien cumplió cinco años de haber pasado a otro plano de vida. Aquí no se cansa nadie, ¿por qué? Porque aquí él nos está hablando que nosotros debemos seguir adelante, no nos debemos descansar, aunque no nos presenten muchos obstáculos en la vida. En el parque central de Masaya, los estudiantes de la escuela primaria Simón Bolívar depositaron una flor en honor al comandante Hugo Chávez, que con mucha entrega y valentía, luchó y trabajó para que sus semejantes lograran una vida digna. Ha ayudado mucho, ya que el presidente ha conocido varias amistades que ha podido que Nicaragua vaya avanzando. Para dejar ese símbolo de unidad en la juventud, de lucha, para que cada uno de nosotros podamos seguir el camino que él nos dejó. También en las actividades, los participantes declamaron poemas y reflexionaron discurso, donde el comandante Chávez destacó la importancia de un cambio de actitud ante el cambio climático y las necesidades de realizar acciones justas por el medio ambiente. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.